Falta menos de un mes y en Alcalá de Guadaira ya se va a vestir de blanco y azul con la romería de San Mateo... ...y también con la procesión del patrón, con el tribuo también, su función de instituto... ...y demás eventos que tiene la hermandad preparada para este próximo mes de septiembre. Ya conocíamos el cartel el pasado mes de julio de mano de Mariano Fernández Gonser... ...y también ahora nos queda vivir el pregón y muchísimas cosas más. Bueno, pues para hablar de la hermandad de San Mateo tenemos que hablar con su hermano mayor, con Paco Núñez. Paco, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, se nos acerca el mes de septiembre, mes grande ya para la hermandad de San Mateo... ...unque ya ha sido presentado el cartel anunciador de estas fiestas patronales de Alcalá... ...pero nos encontramos con la carreta de la romería porque este año la romería es antes que la procesión... ...con lo cual vamos a hablar un poquito de novedades y demás, cómo van estos preparativos para este día. Pues sí, claro, como bien sabéis ya el cartel se presentó el pasado mes de julio... ...y bueno, pues ya antes de que llegue ese tiempo ya tenemos, como estáis viendo... ...estamos con los preparativos propios de la romería. La romería es el próximo domingo, día 15 de septiembre... ...que desde aquí invitamos a todos los arcalareños y a todos los vecinos de las localidades cercanas... ...que ven vuestra televisión. Y bueno, pues la verdad que la carreta pues está ya casi casi terminada... ...está el equipo de Priostia, está haciendo un buen trabajo... ...todos los años se da un poquito de otro tipo de detalles y demás... ...y está pues terminando, falta una mala crestería por terminarla. Bueno, los preparativos van estéticos, van casi casi terminados... ...que es un mes antes prácticamente... ...qué novedades tenemos este año tanto en la romería... ...como es lo que es la carreta. Bueno, pues novedades en la carreta, como verás pues... ...todos los años se van engalanando de una forma diferente... ...vale, en temas de estrenos en la carreta... ...va terminada la segunda fase de los candelabros... ...que en la misma fase sacamos los dos delanteros... ...y este año ya van a terminar los dos traseros... ...con lo cual queda terminada, entero de lo que es la de orfebrería... ...lo que es de jarra, ensaladera y demás... ...y las campanitas que adornarán los arcos de la carreta... ...eso con respecto a la carreta. ¿Cuántas campanitas más o menos aproximadamente? Pues son de plata, ¿no? Las campanas... Las campanas son de plata y llevan las iniciales... ...de todos los hermanos donantes que han ofrecido el cariño... ...para que en su tinteneo vaya su nombre o de su familia... ...pues son, te voy a explicar, pues son... ...seis arcos, son seis por tres, dieciocho... ...en principio van veintidós. Veintidós campanitas. Vamos, que vamos a escuchar bien la carreta. Nos vamos a escuchar bien la romería. Muy bien, bueno, y en cuanto a ya caballos y demás... ...¿están inmersos ya en esa organización o todavía vamos poco a poco? Claro, ya se están teniendo las primeras reuniones... ...ya ha salido toda la información... ...el boletín a los hermanos, ya están los carteles preparados... ...claro, ahora mismo es una época de estival... ...que está todos los comercios cerrados y pone carteles... ...ahora mismo es para nada, ¿no? Entonces ya se tienen los primeros contactos con todos los caballistas... ...hay un incremento importante de remolques, si Dios quiere... ...un incremento de carretas de bueyes... ...este año, pues si Dios quiere, pues sacaremos cuatro carretas de bueyes... ...entonces unos veinte remolques... ...y la verdad que la afluencia de caballistas este año... ...pues se prevé bastante buena... ...con lo cual el cambio de sitio vemos, creo que es positivo... ...porque como bien sabes y bien conoces... ...cuando sales del puente hasta llegar al final de la boticaría... ...son cerca de dos horas de camino... ...y eso también las personas que van a la romería... ...pues, pues, pues, pues lo agradecen. O sea que volvemos otra vez al punto del año pasado... ...para pasar la romería, ¿no? Volvemos al Pinar de la Boticaría. Buena experiencia la del año pasado para seguir... ...bueno, fue un recorrido en el que antiguamente... ...si se iba hacia allí... ...y vosotros decidisteis el año pasado recuperar ese camino. La verdad que sí, teníamos anhelo de... ...porque claro, donde íbamos antiguamente está muy bien... ...pero claro, terminas la retama y ya estás ahí, ¿no? Eso son prácticamente un cuarto de hora de retaba andando, ¿no? Entonces, pues, la gente de la romería... ...lo que nos demandaban era más caminos, ¿no? Y bueno, pues, el año pasado se hicieron las gestiones... ...volvimos al Pinar de la Boticaría... ...que es donde se hacía la romería antaño... ...que todo el mundo recordamos... ...y la verdad que le dimos otro recorrido... ...porque tiramos por la Puerta de Oliveira... ...el Cortijo Maestre, Camino de Ormana... ...y la verdad que estuvo bastante bien... ...la experiencia ha sido bastante positiva... ...y bueno, pues este año pues volvemos otra vez... ...a emplazarlo allí. Bueno, sabemos que el recorrido es el mismo desde el puente para allá... ...pero no sé si por Alcalá habéis cambiado algún recorrido este año... ...hay alguna novedad al respecto. El mismo del pasado año, lo mismo, pues, fue positivo... ...y la gente que participa en la romería lo vio así... ...cuando llegamos a lo que es el Camino de Albatá... ...nos vamos a la Retama, de vuelta, Puente de la Retama... ...salimos a Puente de Dragón... ...para coger Duquesa de Talavera y la zona Silo... ...la verdad, ¿por qué la zona Silo? Pues, bueno, sencillo, la zona Silo se está volcando cada año más... ...el año pasado, como ustedes comprobaste... ...era un ambientazo, la romería al caer la tarde... ...y la verdad que lo que funciona no lo vamos a quitar. Bueno, Paco, yo creo que ya deseando de que llegue ese día grande, ¿no? ...el día 15, en este caso, de septiembre. La verdad que sí, pero antes tenemos siempre... ...ya estamos con los preparativos, estamos haciendo... ...hay un equipo de personas que está haciendo unos gallardetes... ...para intentar engalanar lo que son las calles de medida posible... ...se están intentando hacer una funda para Valle... ...para engalanar lo que es el día 21 de septiembre... ...pero antes tenemos el día 13, el viernes 13... ...que es la lectura del pregón, que el pregón este año... ...es en el Gutiérrez de Alba, ¿de acuerdo? Y es el que da inicio a lo que son todos los actos de la romería... ...y a partir de ahí, pues ya soñamos con escuchar cohetes para domingo. El pregón es el pistoletazo de salida, por decirlo así, ¿no? El pregón es el pistoletazo de salida... ...aunque nosotros el día 1 ya nos ponemos en modo romería... ...ya la gente le cambia el chi, del verano a con vistas a romería... ...pero el pregón el día 13 es el pistoletazo donde ya se ven los tamborileros... ...que queremos salir desde la plazuela con el tamborilero... ...para darle también un poquito más de cabida a esa zona... ...porque nosotros no solo estamos ubicados en la barriga del instituto... ...sino que hace el patrón del pueblo, pues como veréis... ...hacemos muchísimas cosas en toda Alcalá. Y entonces, pues el pregón llevábamos tiempo queriéndonos llevar... ...más institucionalmente al teatro... ...y bueno, se lo he ofrecido por parte del ayuntamiento... ...y la verdad que creemos que va a estar bastante mejor. ¿Qué esperamos de este pregón de este año 2024? Bueno, pues mira, pues esperamos lo que esperamos casi siempre... ...todos los pregoneros, ¿no? Bueno, porque cuenten su experiencia y demás... ...y que nos haga ver con su mensaje... ...pues meternos en el minuto 1 pensando en la romería... ...y en los curtos de San Mateo. Bueno, la verdad que bueno, también tenemos ese tributo también... ...ya más metido en el mes de septiembre... ...o sea, tres días antes de la salida profesional... ...pero bueno, Paco, también hay más novedades en la hermandad... ...que nos vamos a contar ahora mismo... ...porque en El Paso también tenemos novedades... ...y os las vamos a contar ahora mismo también. Bueno, pues antes hablábamos de romería... ...y ahora nos vamos a trasladar hasta el día importante... ...el 21 de septiembre, día del patrón de Alcalá, Paco... ...tenemos una novedad que la estamos viendo ahora mismo... ...que es esta parte baja del Paso... ...que la estrenáis este año. Este año, si Dios quiere, el día 21... ...pues estrenará lo que es el mordulón entero del Paso... ...que como verás, pues le da una elegancia... ...le da un estilo propio al Paso del Patrón... ...para el día de la función principal del instituto... ...y la salida profesional, el próximo día 21. ¿Cómo ha sido este proyecto de continuar... ...engalanando el Paso del Patrón de Alcalá?... ...porque ya vemos tanto la peana como la canastilla... ...que han sido estrenadas anteriormente... ...en el 19 y en el 22... ...pero ahora sí seguimos y continuamos... ...engalanando el Paso, ¿no? Claro, esto es, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues con la ilusión, como todo lo que hacemos aquí, ¿no? Porque entendemos que el patrimonio que hay que crear... ...para las generaciones venideras... ...tiene que ser una cosa digna y con estilo y buena, ¿no? Y la verdad, porque desde el minuto uno del año pasado... ...pues cuando terminó la procesión... ...ya el paso se nos quedaba, se nos quedaba... ...algo corto, ¿no? ...en tema de enserio, ¿no? Y entonces, bueno, pues, le metimos mano a Albaqueto... ...con muchos sacrificios, pero bueno... ...aquí está ya, gracias a Dios. Bueno, también tenéis proyecto de respiraderos, ¿no, Paco? Tenemos el proyecto, si Dios quiere, el año que viene... ...vamos a intentar, a medida de la posible... ...el respiradero en la parte delantera... ...¿eh? Porque es que son muchas cosas... ...estamos haciendo un sobreesfuerzo... ...en cuanto a adquisición de enseres... ...porque nosotros teníamos pocos enseres... ...y bueno, ya este año, con todas las cosas que tenemos... ...más o menos, tenemos un poco, ya han saneado todos los enseres... ...y le vamos a meter mano a... ...tanto a la candelería para el altar de culto... ...que no tenemos... ...y queremos meterle mano al... ...al respiradero en la parte delantera. Vosotros en la hermandad habéis hecho un llamamiento... ...por redes sociales, ¿no? Sobre todo para el cuerpo de costaleros del patrón, ¿no? Claro, nosotros ya han salido... ...las fechas de la Igualada... ...que es el próximo día 3 de septiembre... ...las nueve y media, aquí en la Casa de Hermandad... ...para ya el Capatá... ...no es también ocurre... ...pues ya se encabe con toda su gente y demás... ...de organizar a todas las personas que quieran portarlo... ...la verdad que es de agradecer... ...el año pasado... ...la Igualada tuvimos que echar gente para atrás... ...que yo creo que eso no lo hemos conocido nunca... ...y la verdad que hay mucha gente interesándose por él... ...por sacar la imagen del patrón... ...y eso da gracia y eso señala también de que... ...bueno, de que el paso está cogiendo un auge... ...el Capatá y la cuadrilla son personas serias... ...y bueno, y el complemento también de la banda municipal... ...pues hace mucho. Paco, ¿solamente tienen que hacer las personas interesadas... ...para venir el día 3 a las 9 de la noche aquí... ...o hay que llamar a Curro o cómo? El día 3 a las 9 de la noche... ...se pueden presentar a todos aquellos mayores de edad... ...con el calzado que van a llevar el día de salida... ...y ya pues... ...Curro y su equipo de Capatá hace... ...pues la medida de lo posible... ...si hay hueco pues... ...pues entrará... ...y si no pues se caen aspirantes... ...eso ya son cosas de ellos... ...y ahí ya no me... ...no tengo ni idea... Ahí no eres juez, ahí no eres juez... ...son cosas... ...nosotros ponemos en manos del Capatá... ...con todo lo que conlleva... ...lo que es el paso... ...y él sabe lo que tiene que hacer... ...y nosotros estamos muy... ...muy contentos con ese aspecto... ...y tenemos... ...le damos 100% de la plena confianza. Bueno, ya conocemos las novedades... ...en este caso de este año... ...pero... ...¿cómo se prepara? Otro día 21 de... ...de septiembre. Bueno pues... ...como te he dicho anteriormente... ...pues se prepara con... ...mucho esfuerzo... ...pero también con mucha ilusión... ...porque si no hay ilusión... ...no puedes preparar nada ¿no? Lo primero como hemos montado... ...hemos hablado anteriormente... ...el pregón, la romería... ...que la romería... ...con la singularidad que tiene... ...tiene muchísimos más preparativos... ...que la procesión... ...en temas burocráticos y demás... ...¿por qué? ...porque tenemos que movilizar... ...una cantidad... ...una masa importante de gente... ...vienen animales... ...muchos coches y demás ¿no? Bueno, pero la procesión... ...la procesión está precedida... ...de tres días de trido... ...¿eh? ...la siempre... ...el... ...tres días antes de... ...de la función de instituto... ...son los tridos anónos... ...al patrón de la ciudad... ...y bueno y la procesión pues... ...pues el día 21... ...una más que termine la función de instituto... ...sobre las ocho y media de la tarde... ...pues cómo se prepara... ...como verás ya está el paso... ...casi terminado... ...falta de cuatro o cinco retoques... ...y bueno... ...ponerle las velas... ...el florista... ...el santo y... ...ya salir a la calle a disfrutar... ...vamos, tiene poca complicación... ...ese... ...en ese aspecto. ¿En cuanto a recorrido... ...hay alguna modificación... ...sigue el mismo? El mismo de... ...de estos años anteriores... ...porque la verdad que son dos horas... ...dos horas y algo... ...aquí por el... ...por el contorno del barrio... ...y se hizo... ...a modo de experiencia... ...pero que fue en el 2019... ...y la verdad que fue bastante... ...bastante bien acogido... ...y acompañado... ...que es muy importante... ...en todo momento... ...y bueno... ...y la verdad que hemos visto... ...que es conveniente... ...que ese recorrido... ...es el que se debe de mantener. Bueno, el patrón también va acompañado... ...de un cortejo, ¿no?... ...por delante el día 21... ...¿quién compone ese cortejo? Bueno, pues el cortejo... ...lo componen principalmente... ...todas representaciones civiles y militares... ...de aquí de nuestra ciudad... ...vienen acompañados... ...de todas las hermandades y cofradías... ...associaciones parroquiales... ...corporación municipal... ...porque San Mateo aparte... ...es el patrón de la ciudad... ...es el patrón de la corporación municipal... ...entonces por eso vienen la alcaldesa... ...y todos los capitulares... ...vienen todos más o más... ...incluido él... ...vienen también como te comenté... ...las autoridades... ...policía nacional... ...local, guardia civil, etcétera. Muy bien, bueno pues nada... ...preparándonos ya para el 15... ...que hemos estado hablando antes... ...y para el 21 también... ...y para el 13 que es ese pregón... ...que ya deseamos... ...toda la suerte del mundo. Ya, ya estamos deseando... ...ya nos metemos... ...ya pasan los días que vuelan... ...y bueno, la verdad con... ...con mucha ansia... ...con muchas ganas de que llegue ya a septiembre... ...para poder ofrecer... ...lo mejor que tiene la hermandad en la calle. Oye Paco, ¿qué te parece... ...si nos vamos a dar una vueltecita... ...y vemos cómo estáis preparando... ...esas cuatro carretas de huellas? Pues venga, pues... ...recién llegada ayer... ...váis a ver... ...a ver cómo han llegado... ...y estamos ahí liados para adornarla... ...para el disfrute de todos los arcabareños. Ya, pues ven, cambiamos de ubicación. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos en el sitio... ...donde una de las sorpresas de este año... ...son estas cuatro carretas... ...que tenemos aquí detrás... ...Paco, nos vais a sorprender... ...bueno, pues justamente... ...detrás de la carreta de San Mateo... ...vamos a ver estas cuatro carretas engalanadas. Claro, si Dios quiere... ...el próximo domingo... ...detrás de la romería... ...pues veremos cuatro carretas engalanadas de bueyes... ...que era una ilusión y un alejo... ...que llevamos tiempo... ...queriendo ofrecer al pueblo de Alcalá... ...¿no?... ...que se vean lo que son las típicas carretas de bueyes... ...de romería. Bueno, está claro que el año pasado... ...estábamos celebrando una efeméride muy importante... ...ese 775 aniversario del patronaje de Alcalá... ...pero que este año no es para menos... ...también hay muchas novedades en la hermandad... ...y esta es otra de ellas. Claro, todos los años tenemos que ir un poquito más, ¿no?... ...hay que irnos superando un poquito a poco, ¿no?... ...se ha pasado una cosa, la anterior otra... ...y bueno, y este año pues... ...pues el seno de cuatro carretas detrás... ...que van a envallecer más aún si cabe... ...por el esplendor de la romería... ...que es lo que se entiende... ...y intenta volver al esplendor de la romería... ...que todo el mundo de Alcalá hemos conocido. ¿De dónde viene este proyecto... ...el decir, vamos a llevar carretas, no a la romería? Pues llevamos un año trabajando en ello... ...desde el año pasado, estábamos trabajando... ...y bueno, pues la verdad que... ...nos va costando todo poco a poco... ...pero bueno, ahí está el resultado... ...y cuando estén terminadas... ...pues ustedes serían los primeros en verla... ...antes de salir a la romería... ...y es una ilusión... ...y la verdad que va a ser una sorpresa... ...y una satisfacción para todos los que participan en la romería. Bueno, vamos a hablar de ellas... ...porque ahora mismo las vemos totalmente desnudas, ¿no? ...pero cómo van a ir cada una... ...y su utilidad, cuál va a ser, evidentemente. Claro, bueno, pues irán cada una a dos lados... ...un color diferente... ...bueno, ya podéis ver algunas que van de naranja... ...otras de azules... ...otras van de turquesa... ...otras van en blanco, en fin... ...un poquito de lo que es el colorido... ...para también que la romería también que tenga su poquito de colorido... ...la utilidad que lleva en el camino... ...pues abastecer también a los que van en las carretas, ¿no? La hermandad lleva una, algunas de particulares... ...el grupo joven también lleva una... ...que aquí lo pongo para información de todo el mundo... ...el grupo joven pone una carreta a disposición de toda la juventud de Alcalá... ...y de todas las hermandades jóvenes... ...que no tengan cómo ir a la romería... ...o sea, todo el que quiera ir a la romería... ...en esa carreta y quiera llevar sus bártulos... ...es decir, su silla, su mesa, su nevera... ...con su comida y su bebida... ...porque se pongan en contacto con el grupo joven. A la hora de los demás enganches... ...de las demás carretas y gente que quiere unirse a la romería... ...se tiene que poner en contacto con vosotros... ...para la hora de formar el cortejo, supongo, ¿no? Claro, la semana anterior a la romería... ...son las, vamos, a partir ya del día 4, día 5... ...pues son las inscripciones, ¿no? Ahí es donde deben de ponerse en contacto con la hermandad... ...para saber realmente... ...el número de participantes que tenemos nosotros... ...para hacer el dispositivo que tenemos... ...y para darle las normas a seguir también... ...porque, hombre, no es solo llegar ahí... ...montón remorque y vamos, que nos vamos... ...esto hay que cumplir unas normas también... ...y unas normativas, que nos exigen. Con respecto a anteriormente... ...¿cómo ves ahora la hermandad de San Mateo... ...en todo su esplendor, ¿no? Me refiero tanto a romería... ...como el día de la procesión en afluencia de gente... ...y que cada vez hay más, ¿no? Hombre, yo, gracias a Dios... ...yo soy conocedor de la romería desde el minuto 1... ...desde el año 84, ¿no? ...y cada año va más, ¿eh? Lo que tenemos que hacer nosotros es... ...es ir sembrando... ...para que la romería vaya más... ...si este año van cuatro, va a intentar... ...el año que viene vayan cinco... ...si el año pasado fueron 15 remorques... ...intentar que fueran 17... ...la verdad que nos toca a nosotros lo que es... ...construir... ...y hacer crecer a la hermandad... ...sin mirar nunca para atrás... ...al contrario, mirando siempre para adelante... ...y decir que, bueno... ...con un afán de su superioridad... ...en todos los aspectos. Bueno Paco, pues no solamente te dejo... ...que le digas algo a Alcalá de Guadaira... ...para estos días tan importantes. Bueno, pues nada, invitar a toda Alcalá... ...y a los pueblos limítrofes de nuestra comarca... ...a participar el día 15... ...en la romería de nuestra ciudad... ...y después en la procesión el día 21. Bueno, la romería que es el gozo, la alegría, ¿no? ...de donde nosotros tenemos más o menos... ...el día festivo de convivencia de Alcalá... ...bueno, pues que venga, que participe con sus carros... ...todo el que tenga caballo... ...porque eche su caballo... ...que venga bien arreglado, evidentemente... ...su coche de caballo, en fin... ...y la verdad que estamos trabajando... ...para ofrecerle a Alcalá un día festivo... ...y bueno, agradecer a todos... ...a todos los que colaboran con nosotros... ...durante todo el año... ...porque sin ellos no sería posible hacer realidad... ...todas las cosas que nos marcamos. Pues nada Paco, muchísimas gracias... ...por habernos atendido... ...y nada, deseamos que salgan unas fiestas patronales... ...maravillosas este año también. Pues muchísimas gracias... ...y bueno, en ese empeño estamos... ...y gracias a ustedes también... ...por la labor que hacéis... ...de difundir todas las actividades... ...que hacemos durante todo el año... ...que es una hermandad viva... ...y que bueno, hoy en día pues el... ...a partir del 13 pues veremos los resultados... ...muchas gracias. A ustedes siempre. ... Guadalupe. ¡Gracias! Bueno, pues anótense en el calendario el domingo 15 de septiembre y evidentemente el 21 de septiembre, dos días muy importantes para la hermandad de San Mateo que ya está casi todo preparado para vivir estas fiestas patronales de año 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!